¿Cómo están Falconeros? Aquí me ha Falcón, ¿tienes un video más? Señores, aquí el verdadero unboxing del Advance Warfare Ok, ahí está, ya por fin lo dieron, tuve que ir a la 1 exactamente, miren más o menos que hora es No, dieron, bueno, déjame les muestro lo que dieron con la preventa aparte del disco Absolutamente nada Al final de este video van a ver más o menos lo que fue, lo que es lo que dieron Tanto en Gamers como en GameStop Diego me va a hacer el favor de grabarlo allá en Estados Unidos en GameStop Y David va a estar en Gamers Van a hacer una comparación de lo que fue, lo que regalaron, ¿verdad? Ya es una playera, no sé qué, igual Al chavo de ahí le dieron la camisa, a mí no, pero bueno Vamos a abrir la edición del día cero, el chavo me dijo que incluía Lo que son tres armas nuevas y aparte lo del exoesqueleto, ¿verdad? Pero bueno, a esto nada le importa, vamos a abrirlo Con el zipper, quitter Nomás tengo que checar que no tenga códigos Porque luego se los ratean Se le ha entrado, recuerda que esta es la versión para Xbox 360 El chavo había dicho que los de Play 4 no les llegaban Era la única Vamos a checar, espero Ok Ok, aquí está el disco Y los No, no hay código visible Ok, no hay código visible, simplemente te dan lo que es un aviso del Season Pass Que ya saben que nadie la compra Aparte lo que es la nueva aplicación Que es, ah, de hecho sale hoy, la voy a descargar Dos días de gol gratis Que de hecho no importa mucho Ya que Todo el mundo tiene gol pirateado Te dan un camuflaje para el exoesqueleto Algo así Y una carta Ah, está en español Aquí es Lexhammer, bla, 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 bla Ok, eso no importa El juego, señores Este es el juego, lo que importa A ver Este incluye No, requiere dos Dos, no Cuatro gigas de instalación Según lo que vi A ver, ah, cuatro gigas por ahí se verá ¿Dónde están las cuatro gigas? Cuatro gigas No sé, pero por ahí están las cuatro gigas Ok, requiere cuatro gigas de instalación El Ghost de hecho pedía Pedía como Como muchas Ah, no, tres gigas necesarias de instalación Ok, el Ghost pedía tres Y este pedía solamente cuatro Ya saben, es un discudo Totalmente normal Requiere una instalación, media hora Pero bueno, mientras van a ver esto El mío ya se está Eh, como les digo El mío ya se está instalando Pero bueno, hasta aquí el unboxing Si les gustó Ya saben, dejen su like Y recuerden, no sé si ya No, esto lo voy a subir en la tarde Eh, voy a subir el yendo por Pero bueno Gracias por ver Esperen el siguiente año Para el nuevo Black Ops 3 O lo que sea Bye Like the legends of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning We've come too far To give up Who we are So let's Raise the bar In our cups To the stars She's up all night To the sun I'm up all night To get some She's up all night For good fun I'm up all night To get lucky We're up all night To the sun We're up all night To get some We're up all night For good fun We're up all night To get lucky 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 The present has no living Your gift keeps on giving What is this I'm feeling If you wanna leave I'm ready We're up all night We're up all night To the sun To give up Who we are So let's Raise the bar In our cups To the stars She's up all night To the sun I'm up all night To get some She's up all night For good fun I'm up all night To get lucky We're up all night To the sun We're up all night To get some We're up all night For good fun We're up all night To get lucky To get lucky To get lucky